Caray, ¿cuándo van a entender que están en contra del movimiento? Lo mismo contra mí que contra el más aguado. En contra del movimiento. Quieren tirar al gobierno al compañero presidente. Hacia allá van. Y si tiran al gobierno al compañero presidente, no van a poder. Pero si lo hicieran, olvídense. Olvídense, nuestros días están contados de vida. De vida. ¿Ustedes creen que a mí me iban a llegar vivo? No, hombre. Y ustedes creen que... Bienvenidos, amigos, a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTopCMX. Si yo te agrada este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Esto que salió a decir el diputado Noroña, inclusive ya tiene un par de días que estuvo hablando esto, no me había fijado muy bien, pero yo creo que es importante pasar esto que dice, inclusive al grado de que el diputado Noroña dice estar en riesgo. El movimiento y también hasta ellos mismos. Recuerden que con la época revolucionaria, pues nace el Partido Nacional Revolucionario. Y pues hoy en día es el famoso PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y recuerden que se crearon las instituciones, los partidos, para que los revolucionarios, después de tantas traiciones, muertes y todo ello, pues ahí en los partidos políticos ya iban a limar estas asperezas. Ahora llegó la era de las instituciones. Y bueno, vamos a escuchar esto que dice el diputado Noroña, porque pues amigos, en estos temas de la política, los temas de las intrigas, las traiciones, pues persisten. Menos sonado como antes, pero aún así persiste. Vamos a escuchar. Se están burlando, se están burlando del pueblo. ¿Cómo podemos evitar esa burla? Votando de manera masiva. No nos desesperemos. O sea, ellos quisieran que nosotros descarrilaramos el proceso, que la gente llamara a no votar, que llamara a anular su voto. No hombre, eso lo quiere la derecha. O sea, no, no nos desesperemos. Tenemos que sortear estas provocaciones, mantener la cabeza fría y darle mayoría al movimiento. En la Cámara de Diputados y en las posiciones que están en disputa. Tenemos que apretarles en serio y a fondo. Otra vez, ¿quién manda? El pueblo manda, cabrones, por si ya se les había olvidado. Es por ahí, hombre, es por ahí, no es por ningún otro lado. No se les olvide que tenemos el gobierno, no se les olvide que tenemos la fuerza y el respaldo del pueblo. No se les olvide que estos tropiezos y provocaciones... A mí me preguntaban en Michoacán cuál era el plan B. Ninguno, morón, 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 hasta la Z. O se va a tener que sustituir una candidatura, igual en Guerrero. Guerrero tiene manera. Mira, no, Michoacán la tendrá también, pero en Michoacán es un golpe fuerte, porque ahí Silvano ha estado operando, cabrón. Está metiéndole dinero, está vinculado al crimen organizado. Y este descalabro es fuerte. Ellos lo saben, hombre. Ellos lo saben. Y el equipo de Michoacán pensó que a ellos sí los iban a dejar pasar. De Félix, no. No se dan cuenta. Que no se trata... No, no es que el perfil de Félix sea demasiado estridente. No es eso. Están en contra del movimiento. Caray, ¿cuándo van a entender que están en contra del movimiento? Lo mismo contra mí que contra el más aguado. En contra del movimiento. Quieren tirar al gobierno del compañero presidente. Hacia allá van. Y si tiran al gobierno del compañero presidente no van a poder. Pero si lo hicieran, olvídense. Olvídense. Nuestros días están contados. De vida. De vida. ¿Ustedes creen que a mí me iban a dejar vivo? No, hombre. Y ustedes creen que no lo sé. Ustedes creen que cuando desenvuelvo mi actividad política pienso que todo eso no me lo pueden cobrar con sangre, literalmente. Todo lo que les digo, todo lo que les señalo, todo lo que los combato, todo lo que los exhibo. ¿Ustedes creen que soy tan ingenuo como para pensar que si pueden no van a tener ninguna piedad? No la tienen. Son cobardes. Les vuelvo a repetir cómo asesinaron a Gustavo Madero. Creo que tres días antes que al presidente Madero. Al presidente Madero lo asesinaron así como perro ahí en la calle. A un lado, antes de bajarlo, bajaron del carro y le metieron tiros. A un lado lecumberro y al vicepresidente Pino Suárez. Y tres días antes, a Gustavo Madero le sacaron el ojo de vidrio, le sacaron el ojo bueno y lo mataron a bayonetazos. Y le decían que no llorara, que fuera hombre. O sea, son terribles. Pinochet, no, el Estadio Nacional que le caben 20 mil personas de dirigentes campesinos, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, por supuesto dirigentes políticos. A Víctor Jara, cantante de la Unidad Popular, le quebraron las manos para que no volviera a tocar antes de asesinarlo. No sé si le cortaron la lengua también. A Belisario Domínguez le cortaron la lengua. 25 se cumplió un año más de su natalicio. Le cortaron la lengua. Antes de asesinarlo. O sea, son terribles. Serapio Rendón, acabo de terminar el libro. Le ofrecieron dinero. Diputado por Yugatán. Los mandó un demonio. Le ofrecieron una reunión con Victoria Huerta. Los mandó un demonio era maderista. Cuando asesinaron al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez tuvo la prudencia de irse a Cuba. Y luego le dieron garantías y regresó. Le dijeron, te van a asesinar, no es su caso. Cuando iba a salir de la cena a la que fue después de una sesión de la comisión permanente, le dijeron, te llevamos. No, no, se fue caminando. Lo le dijeron a Tlalnepantla y lo asesinaron. Lo enterraron por ahí. Sus familiares acreditaron. ¿Quiénes fueron los autores materiales? Les fue Urrutia, que era el secretario de Gobernación. Un médico cirujano talentosísimo, de corazón. Pero un carnicero como político. Él dio la orden de asesinar a Serapeo Rendón. Cobardes. Cobardes. Claro que no se van a andar con chiquitas. Es mucho. Es terrible que la vida del ser humano no valga y que lo único que les interesa es la acumulación de riqueza. Y que haya gente que no se dé cuenta lo que nos estemos jugando y siga viéndose el ombligo. Es que mi calle, es que la lámpara, es que no me ha llegado la vacuna, es que la chingada, es que, o sea, carajo, carajo, está en juego. Bueno, y otros compañeros y compañeras que, no, es que mi candidato, mi candidata, ni siquiera dicen quién es su candidato o su candidata. Solo porque me ven con la fuerza que tengo. No, es que Noroña, es un traidor, es un, este, todas las chingaderas que se les ocurre decir de mí. Miserables, torpes, miopes, irresponsables. Se los va a cargar la piel a las muchachas igual si tiran a nuestro gobierno. No hay dos, ¿cómo les explico? No hay 2024 sin 2021. ¿Cómo se los explico? ¿Cómo les digo? Que si no consolidamos a nuestro gobierno, nos chupa la bruja. ¿Cómo pueden entender algo tan obvio? ¿Y cómo pueden entender algo tan elemental? Que no debemos tolerar que toquen a nadie del movimiento. Porque hoy es esa persona y mañana somos nosotros. ¿Qué necesita pasar para que entiendan algo tan evidente como eso? Yo soy solidario porque soy generoso, porque soy consciente, porque soy un buen ser humano. Pero además, como político, me queda claro ese principio. a ver, yo he sido cabronamente solidario con Félix. Se recompuso. Bueno, aquí empieza a hablar ya del tema de Félix Salgado, pero pues aquí vuelve a tocar acerca de este tema, de que pues podría pasarle algo. Muy mal. Están miopes pensando en el 2024. Carajo, ¿cómo les decimos que no hay 2024 sin 2021? Fíjense, voy a decir algo. Mi madre murió en septiembre de 2017. En aquella ocasión ya no me dijo nada sobre el tema. Pero yo, pues muchos años he tenido confianza en mi trabajo. Y en el respaldo del pueblo, siempre. Igual que el compañero presidente. Igual, igual. Y yo le decía a mamá, pues no te vayas a morir, hombre. Espera, aguanta. Me decía, no te van a dejar pasar. No te van a dejar pasar. Te tienen demasiado temor. Dentro y fuera. Pues no depende de ellos, depende de la gente. Como no dependió de ellos que el compañero presidente esté donde está. Pues si por ellos fuera, no estaría el compañero presidente donde está. Es gracias al respaldo del pueblo. Como lo ha dicho él insistentemente. Lo dijo. Primero de diciembre de 2018. Sin ustedes, refiriéndose al pueblo, soy nada o casi nada. La oligarquía me haría pedazos. No me dejen solo. Y lo repitió en 2019, primero de diciembre. He tenido momentos muy difíciles a lo largo de mi carrera política, pero siempre tenía un ángel de la guarda que me saca a flote, el pueblo de México. Claro, ese es el gran motor. El poder está abajo. No está en esa camarilla de miserables. Tenemos que recordarles que el pueblo manda, porque ya se les olvidó. Esos burócratas grises del tribunal son una pandilla miserables, corruptos del presidente. Todos esos. Esos no se los he dejado de decir. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y en mi caso, les pido que armen comités de apoyo a lo largo y ancho del país, porque van por mí, hombre. Yo se los dije. A ver, lo que hicieron conmigo es gravísimo. Me hubieran chingado, si no peor la disculpa pública. Me hubieran chingado. Me hubieran aplicado, valiéndoles madre, una alemana retroactiva. Les hubiera valido madre. Porque yo tenía fuero. Y les dije, compañeros, yo la verdad es que dije a los compañeros de Morena, pues ya. Algunos aplaudían, dijeron que se chinguen al Noroña. Les dije, pese al movimiento, no soy yo. Les valió madre. Pues ahí está. Ahí está el resultado de nuestra negligencia, de nuestra mezquindad. Ahí está. De nuestra división, de nuestra falta de firmeza. Es evidente lo que tenemos que hacer. O sea, claro que debemos hacer el proceso, el juicio político contra Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Dejamos correr el tiempo. Ándenme, pues. Pues convóquese a un periodo extraordinario de un mes después del 6 de junio para quitarlos. O sea, se iba en 2019 y se va hasta 2023. Se le amplió el plazo. Cuatro años, no dos, cuatro años de presidencia más. Y la derecha, o sea, ya lo hizo. Ahí no les pareció violación constitucional. Ahí no les pareció gravísimo, ahí no les pareció nada. Pues es gravísimo. Los del tribunal, es que hay que correrlos. Por supuesto que hay que rehacer el sistema electoral. y se puede discutir. Bueno, pues, una y otra vez el diputado Noroña férreamente, pues, diciendo acerca de esta renovación del Instituto Nacional Electoral y de igual manera, pues, el juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Amigos, el INE es oposición y esto es llevado bajo algunos consejeros, no todos, algunos consejeros del INE y, pues, no es casualidad todas las cosas que están haciendo en contra del movimiento. Hay que entenderlo y, pues, yo creo que sí, urge esa reforma al Instituto Nacional Electoral. No cabe duda. Pues, amigos, esta es la información necesaria pasarla, porque, pues, sí, lo que comenta el diputado Noroña, pues, no es poca cosa, es para, inclusive, preocuparse, pero, pues, ahí está lo que menciona y no permitir que la oposición se salga con la suya. Recuerden, voto masivo Morena, pues, ahora sí, para refundir una vez al PRI. El plan va a estar un poco más difícil, pero al PRI sí se puede votar, ¿eh? Aquí en Campeche para Morena la edad gobernadora, para alcalde Renato Sales y, pues, también por los candidatos de la coalición, sobre todo del PT, ¿no? PT Morena, que son partidos más afines de izquierda y, pues, ahí está, ¿no? Como ya lo ha dicho el diputado Noroña, pues, el que vaya más fuerte en el Estado, pues, si ya sea del PT o de Morena, cuando no vayan en coalición, pues, voten por el que más probabilidad tenga de ganar para no dividir o restar votos. Esta es la información que te traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos, dale me gusta, compártelo y recuerda que más noticias y tops aquí en NotiTops nos vemos hasta la próxima. NotiTops NotiTops